Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Bien señores, hoy voy a poner un ejemplo para ilustrar con cierta claridad lo que ocurre cuando una persona entra en un estado de ira a propósito de la revisión de la medida de coerción que en el día de mañana recibirá el cubano que agredió a un agente de la DGC. Y justamente quiero aprovechar para eso, para poner un ejemplo de cómo los ataques de ira pueden llevar a una persona a consecuencias extremas. Cuando se pasa por un estado emocional como este, con sentimientos de enfado, de alta intensidad y variable, señores, todo puede suceder. No son uno ni dos los casos de individuos que ante situaciones en donde sienten que se les maltrata o que están siendo víctimas de algo que ellos estiman injusto, pueden pasar a la acción de una manera desproporcionada. En el individuo que exhibe estos episodios de conductas impulsivas, agresivas y violentas, acompañados de arrebatos verbales, agresivos, en donde se exagera la situación, se produce un impacto negativo en sus relaciones, en su vida laboral y como hemos estado observando, un aumento significativo de este trastorno que se manifiesta en violencia vial o lo que es lo mismo, una conducción agresiva, por ejemplo, o disputas con otros conductores o peatones o, como ocurrió en este caso, un enfrentamiento con agentes del tránsito. Bueno, vamos a ver exactamente, me van colocando el video. Eso le ocurrió el pasado 9 de agosto a Julio César Llorente López, cubano, si ponen el video creo que es mejor, quien fue detenido por agredir a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Miren lo que le ha costado a ese ciudadano cubano su conducta desproporcionada y esa agresión a un agente de la DGC. Ustedes van a seguir viendo el video mientras yo les voy exponiendo las consecuencias que esa acción de él tuvo para su familia y para él. Miren, se expuso primero a una situación muy peligrosa al golpear a la gente, quien por suerte supo manejar el conflicto y no le disparó con su arma de reglamento, que ha pasado también. Porque a una persona así con esa autoridad que lo agreden, lo automático es sacar el arma. A lo mejor también como, miren, 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 miren la bofetada, la agresión que le dio. Y fíjense cómo el agente mantiene el control. Ya le dio la galleta, ya lo bofeteó, pero miren cómo él se mantiene controlando la situación. Otro puede hasta sacar el arma y dispararle. Entonces, ese cubano agresivo con problemas de ira se expuso a que la gente lo matara. Bueno, luego, oigan las consecuencias, fue hospitalizado por golpes recibidos justamente en el enfrentamiento. Luego fue detenido y llevado ante el juez Rigoberto Sena, el cual dictó prisión preventiva por tres meses como medida de coerción, que es lo que mañana se va a revisar. Provocó una situación familiar desesperada, angustiosa y dolorosa, porque su familia no encuentra sitio ahora. Porque desde el 16 de agosto, sus familiares no han podido verlo físicamente. Eso se ganó, en cierto modo, eso se ganó por esa actitud. Y así andamos mucho en las calles, con una agresividad. Y estas son las consecuencias. Se encuentra también en una celda de alta seguridad. Su hijo comienza a manifestar problemas emocionales. La Embajada de Cuba en República Dominicana no ha obtenido resultados positivos con sus gestiones. Los padres de Julio César, quienes se encuentran en Cuba, pasan también por un momento de desesperación, por la dificultad de visitarlo y de apoyar a su hijo. Julio César, por su conducta agresiva y fuera de control, ha recibido también el rechazo absoluto de la población dominicana. Y todo esto, señores, al margen de lo que se supone el Estado de Derecho moderno, sobre la base de la igualdad de todos frente a la ley. Podríamos quizás argumentar que en el caso de Julio César estamos frente a un exceso, y es verdad, de las instancias judiciales, que también deben ser, eso también debe ser considerado. Pero este no es el propósito de mi comentario. Más bien utilizar ese lamentable hecho de violencia vial para que nos sirva de espejo. Y toda esa tensión que cargamos con nosotros, todo ese como hervidero de emociones negativas que no atendemos, esa baja tolerancia a los estímulos que nos frustran, esa intransigencia a las críticas que percibimos como humillaciones o agravios, esa personalidad impulsiva que no se consigue controlar y gestionar las emociones o ese trastorno psicológico no tratado, se convierten en las posibles causas que motorizan una conducta violenta como esa, un estallido irracional que, como hemos visto, nos colocan en una situación en donde solo creamos sufrimiento para nosotros y para los seres queridos que sufren por nuestra ira fuera de control. Entonces, ese, señores, ese, cuando se encuentre usted en una situación similar, acuérdese del caso del cubano, de este cubano, acuérdese de ese caso, y evite todo el dolor por el que está pasando su familia y el sacrificio que eso ha representado para los padres de este joven y para él mismo quien está encerrado en una cárcel justamente por no controlar sus emociones.